...que santifique su presión con la afición de su Espíritu. De manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo Nuestro Señor. ¿Cuál? Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente acercada a su montante, dándose gracias, su pasión lo dio a prodigir en mi tierra, con él y con todos ellos. Porque este es un cuerpo que será entregado por usted. Del mismo modo, acababa la cena con buen cáliz y dándose gracias de nuevo, los pasó a sus discípulos y ciencias. Toma y beba todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto con remoración de Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles, que están trabajando, los ángeles están trabajando. Yo creo que Jesús. Yo creo que Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la noche, te vengo a adorar. Oculto en la noche, te vengo a adorar. En los diarios de la tierra, te han por siempre bendito y alabado. Este es el sacramento de nuestra fe. Nacíamos en la muerte, hermanos, en la fe, en el amor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo, ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos hace el signo, que te rique en tu presencia. Ya pedimos únicamente que el Espíritu, ¿sabes? Congregue, que en la unidad, a cuantos participamos en el cual se sale el Cristo. Acuérdate, Señor, que tu iglesia es tendida por todos los de la tierra. Y de la vida hoy aquí, en este día santísimo, en que celebramos a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, Madre Tuyo y Madre Nuestra, Virgen de Guadalajara. Y con el Papa, con Chico, con los puestos de Eugenio, y todos los pastores que creen de pueblo, llevan a su perfección toda la vida. Acuérdate de nuestros hermanos, con Chico, que se nos mieden en esperanza, de la resurrección. Y de todos los que muertes en tu misericordia, a mí que me gusta contemplar la luz de su voz. Estén, misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, que es como nuestro fe, los apóstoles, y cuantos, y bienes, y amistadas sobre el tiempo, merezcan, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida y hacerle cantar tus alabanzas.